¡Hola! Soy Bridget Grey y les quiero mandar un enorme saludo a el canal Donald Kool porque es el mejor canal de la Junta. Todos suscríbanse, me cambió la vida, me iba a suicidar y ahora no. Así que les invito a que se suscriban a este canal, les mando un saludo y un beso lleno de Ebolás Mua. ¡Adiós!